qué onda chicos sean bienvenidos a un vídeo más y si free fire se actualizó y si vamos a ver si con ello también los códigos así que quédense a ver toda esta pequeña y épica información que te puedo brindar en el día de hoy y nos estaremos viendo aquí en breve a mentira que las aquí estoy chico entonces vamos a probar ok vamos a probar vamos a ver qué pasa vamos a ver qué se solucionan como les digo chicos son códigos de prueba son juegos que posiblemente puede que funcionen posiblemente puede que no funcione ninguno de ellos pero pues hay que intentarlo ok crash no se me enojen que para el mes de diciembre o sea ya estamos al mes casi vamos a estar sorteando unas tarjetas de google si me entiendes esos que tienen diamanticos que puedes canjearlos por diamanticos es esas ok entonces vamos a ver vamos a intentar vamos a intentar ahora yo subo no subo solo es chico yo subo todo tipo de información todo tipo de eventos ok eso que va haciendo ahí vamos a ver vamos a intentar aquí y que todo tipo de información eventos de la agenda semanal por ahí un típico por ahí una típica novedad que se venga de free fire un error en el juego un problema un bug todo o sea todo eso acá disponible sólo en mi canalcito pero pues bueno eso depende de ustedes si quieren hacer parte de esta pequeña y corta familia de free fire o sea mi canal porque estamos viendo a ver si el otro año pues siempre digo lo mismo pero vamos a ver si pues intentamos hacer este tipo de contenido no sé díganme ustedes abajo en la descripción qué tipo de contenido se les apetece que les suba ya que pues hay una gran variedad de información para todos ustedes chicos ahora novedades esta actualización que se vio sino muy potente vienen eventos de con skins de armas súper buenas totalmente gratis y muchas cosas más ahora pues quisiera enseñarles a ustedes de qué se trata todo esto pero ya pronto voy a estar informándolos sobre cada novedad que se vino si hay un error en la actualización y si hay una cosa que pues que deben saber del juego así que muchísimas gracias por haber perdido el tiempo conmigo acá en verdad a mí no me funcionaron pero cada código tiene una región pero posiblemente en esa región si funcione así que inténtalo y déjenme abajo en la descripción que les funcionó y si no un buen comentario y positivismo hasta la próxima bye bye